y cuando estoy entrando y él me está estimando él ya sabe toda esta película y levanta el codo vale entonces no puedo llegar hasta allí tiene el codo bajamos un poquito más la mano ahí el centro de la espalda y sube tu codo hacia arriba y no llegó imposible vale entonces yo cojo y meto la mano aquí sí que puedo la mano sí que puedo meterla vale otra cosa es que tiene mucha fuerza en el cuello puede hacer atrás no puedo vencer la posición del cuello que todo es relativo vale pero todavía su posición está abierta en cierto modo vale eso lo voy a aprovechar para sacar mi rodilla sacó la rodilla y ahora voy hacia aquel lado levantó mi rodilla izquierda y voy a rodar con mi punto mi codo atrapó su pierna lleva hacia ese lado y cierro aquí este movimiento que es mucho el contrario me voy hacia él su pierna entonces he llegado rafado y él está definiendo la posición ahí con su postura y me estaba diciendo yo tengo imán no puedo llegar hasta allí estoy aquí y él tiene el cuello que pasa la mano por encima del cuello y con el cuello está echando hacia atrás no puedo vencer su postura aprovecho que su cuerpo está abierto y no libero la rodilla porque si no liberó la rodilla cuando ruede probablemente no caiga bien posicionado vale pues el levanto mi rodilla y la abra hacia afuera vale hacia el espacio abierto de su cadera y ahora ruedo por mi hombro izquierdo como metiendo la cabeza detrás voy a poner su espalda en el suelo a la vez que ruedo cuando tiene esta posición que prácticamente es perpendicular en línea con su cuerpo junto a sus codos y atrapó con mis piernas simplemente su brazo ahí y ahora llevo el brazo hacia el lateral y tiro de mi mano hacia arriba sin soltar la mano y así paso la barre hacia adentro no libero nunca la presión no suelto nunca las manos hace ese movimiento vale así tirando hacia arriba meto el codo hacia adentro y me agarro aquí en el dorsal vale y ahora me voy juntando como conforme me pegando veis que su cabeza es la metida hacia adentro vale si crean una torsión en el cuerpo que es bastante incómoda y que me va a ayudar debilita la estructura y nos va a ayudar a estrangularlo desde ahí engancha una pierna para que no deshaga el movimiento porque si yo me estoy acercando la defensa es precisamente alejarse puede defender la posición entonces yo tengo que estar dando y enganchando esta pierna enganchó a un abrazo un triángulo más pequeño posible vale ya ha rafado bloqueo la subida mi intención es desangular realmente pero no llego y a la misma vez que esté estrangulando estoy poniendo peso sobre su homba para evitar que suba y mi base tiene que ser también sólida la rodilla junta porque entonces sí que él va a subir me va a obligar a abrir el punto de apoyo y buscarme la espalda vale entonces yo tengo que tener una base sólida en mi pecho presionando o sea ahí controlo me agarro apoyo mi pie y junto mi codos y atrás por su brazo vale si por lo que sea yo estuviese y su brazo está en el lateral no pasa nada vale porque lo que es no lo atrás contra mis piernas no voy a tener más capacidades de girar su brazo hacia allí pero con mi propio codo bloqueo la salida de su brazo vale ya me pongo de lado y lo vuelvo a cerrar y aquí lo tengo igualmente piernas cierro no